Las plantas productoras de semillas han encontrado formas de supervivencia en casi todo tipo de ambientes. Todo lo que aprendamos sobre las semillas y la forma en que germinan nos enseñará mucho sobre el éxito de las plantas productoras de semillas. Las semillas tienen muy diversas apariencias pero todas tienen determinadas partes que se parecen. Hay una capa protectora exterior llamada tegumento. Dentro está el embrión. Las dos mitades del embrión de la judía son los cotiledones. Los cotiledones u hojas de la semilla suministran alimento a la planta mientras esta es joven y hasta que sus propias hojas y raíces lo puedan hacer. También en el interior del embrión se encuentran los pequeños tallo y raíz de la nueva planta. La semilla del ricino no tiene alimento almacenado en los cotiledones u hojas de la semilla. Partamos la semilla en dos. El alimento está almacenado fuera del embrión, en el endosperma. Hemos teñido de color la mitad derecha para que se pueda ver esa zona. Aquí se puede ver el alimento almacenado. El endosperma en el interior de una semilla de maíz partida en dos. Como esta semilla tiene una pared como la de un fruto es más correcto que se la llame fruto o grano de maíz aunque sepamos que es una semilla. El maíz sólo tiene un cotiledón u hoja de la semilla. Este tipo de planta se llama mono, que quiere decir uno, cotiledónea, monocotiledónea. La mayoría de las monocotiledóneas son herbáceas, entre las que se incluyen como más conocidas el trigo y el maíz. La mayoría de las plantas productoras de semillas, como la judía que hemos visto, son dicotiledóneas, dos hojas de semilla o cotiledones. Di quiere decir dos o dicotiledónea. El nogal es una dicotiledónea como lo son la mayoría de los árboles, roble, arce, sauce, la mayoría de las verduras, frutas comestibles y la mayor parte de las plantas de jardín son dicotiledóneas. Las dicotiledóneas son con mucho las más numerosas de todas las plantas que se reproducen mediante semillas. Algunas de las plantas que se reproducen por semillas y que no son de floración, especialmente las que tienen piñas, como los pinos, tienen semillas con muchas hojitas. Estas son las semillas del pino piñonero, que es un pino que produce piñones comestibles. Como podemos ver, cada semilla tiene varios cotiledones. Los embriones que hay en el interior de las semillas están protegidos de daños de diferentes maneras, en la judía por una capa exterior. Las judías y los guisantes están protegidos a su vez por la vaina o fruto. Una bellota es una semilla encerrada por la capa de un fruto seco. Las semillas de las uvas están encerradas en un fruto carnoso. Los frutos cumplen también otra función para con las semillas, la del transporte. Para transportar el embrión a otras zonas, algunas semillas y frutos flotan. A otras las lleva el viento. Y otras son transportadas por animales que, tras comerse el fruto, expulsan las semillas. Una semilla que todavía no haya germinado se encuentra en estado latente. Este chico vuelve a casa con una bolsa de judías, que no son sino semillas, a pesar de que su familia sólo piense en ellas como parte de la cena. Cuidado. Este estado latente o durmiente del embrión es vital para su supervivencia, como se puede ver con la ayuda de una de las judías caídas. Aunque el lugar donde ha caído no reúna las condiciones ideales para su germinación, el estado latente de la semilla puede proteger al embrión durante meses o años hasta que las condiciones para que germine sean buenas. Cada estación presenta sus propios peligros al embrión, como un verano caluroso y seco o un otoño frío. En invierno, la sequedad de la semilla la protege de que se congele y muera. Por regla general, para germinar, las semillas requieren la temperatura, humedad y oxígeno adecuados. Pueden germinar sin tierra, aunque ésta ofrezca las mejores condiciones naturales para su crecimiento. Por fin, al llegar la primavera, la semilla es sacada por casualidad del camino y va a parar a un macizo de tierra fértil. Este macizo de tierra le va a proporcionar la humedad y alimentos que el asfalto del camino no tenía. Durante el estado de latencia, el alimento permanecía en los cotiledones y no se producía ni división de células ni crecimiento, pero ahora la semilla empieza a germinar. Aparece la respiración y el oxígeno es absorbido por las células y empieza a desprender dióxido de carbono. Al producirse la digestión, el alimento almacenado es tomado por el extremo del embrión, donde el alimento se convierte en energía. A medida que germina la semilla, el agua absorbida a través del tegumento hace que aquella se hinche. Las alteraciones químicas hacen que se formen nuevas células. En un momento del crecimiento del embrión, el tegumento se rompe saliendo en primer lugar el extremo de la raíz. A continuación, el tallo. Al llegar a este punto, se dice que la semilla ha abrotado. Sin tener en cuenta la posición en que estén las semillas, las raíces siempre crecen hacia abajo y los tallos hacia arriba. Se ha descubierto que esto sucede porque las plantas producen ciertas substancias químicas que se ven afectadas por la gravedad y por la luz y que influyen en la dirección de su crecimiento. Estas plantas de ruibarbo responden a los cambios en la posición de la fuente luminosa. Los tiempos e índices de germinación en las plantas productoras de semillas pueden ser tan distintos como los tamaños y formas de las plantas adultas. Mientras la semilla de la orquídea sólo puede germinar unas pocas semanas después de su madurez, las del pepino pueden esperar varios años a germinar. No se conocen muy bien estos mecanismos de control del tiempo que tienen las semillas de las plantas. También existen otras cosas sobre el crecimiento de las plantas que los especialistas no pueden explicar muy bien. Por ejemplo, por qué algunas semillas germinan sólo en el suelo frío de principios de la primavera, mientras otras necesitan el tórrido sol del verano. Los controles del tiempo de germinación no son los únicos aspectos del crecimiento de las plantas que investigan los científicos. Por ejemplo, notamos cómo de estas cinco semillas sólo han germinado cuatro. ¿Por qué estas perfectas condiciones de laboratorio no han provocado la germinación de la quinta semilla? Los cultivadores comerciales de semillas dedican muchísimo tiempo a investigar el porcentaje de germinación de diferentes semillas. En los Estados Unidos la ley obliga a facilitar esta información cada vez que envíos de semillas pasan de un estado a otro. Un embrión brotado que sobrevive hasta el punto de ser capaz de fabricar su propio alimento recibe el nombre de plantón. A medida que la planta se va procurando su propia alimentación, las hojas de la semilla se van encogiendo al salir a la superficie. En las plantas productoras de semillas, este extraordinario sistema de dispersión de las semillas, la protección durante el estado de latencia, la germinación y la alimentación del plantón han constituido un importante factor en el gran éxito obtenido por las plantas productoras de semillas en el medio ambiente de nuestros días.